Trufafo supervision Nadie, nadie goza como yo Caliente Nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Nadie, nadie goza como yo Caliente Caliente, se siente, mi barrio, mi gente Caliente, se siente, mi barrio Tonto Dime only, Reiko En producidera, la gente de Brooklyn Yo soy el tonto, yo soy el tonto Jairo Cápsula, con la 8 record Ecomoda, chico Dile a Kennedy que me...